La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta sobre dos nuevas variantes del COVID-19, denominadas pirola y eris. Ambas presentan síntomas similares a las demás variantes del virus. Para el doctor Jorge Manzanares, la población no debe preocuparse, pero sí tener cautela y mantener las recomendaciones básicas. Parece que han mutado, inclusive uno de ellos, que es el pirulix, han mutado hasta 30 veces, 35 veces. Con eso ha aumentado su capacidad de replicación y de contagio. Por consiguiente, lógicamente también se ha hecho un poquito más fuerte. Pero hasta el momento, según lo que se ha hecho y los estudios, parece que la vacunación y todo lo normal lo mantiene a raya, no hay ningún problema. Simplemente se mantiene expectante. Así como el virus muta y va cambiando y va mejorando, también las nuevas vacunas se van diseñando para este mismo tipo de virus. Con lo cual, pues, no tenemos tantos problemas. La sintomatología de estos virus es igual que siempre que el COVID. No hay nada de diferencia. Casi siempre es la misma sintomatología. Va en dependencia de la persona, va en dependencia de su edad, del sexo, va en dependencia del peso, va en dependencia de la inmunidad que tengas. Las complicaciones principales de una persona van en dependencia de su inmunidad principalmente. Si tienes una inmunidad buena, muy difícil. Si tienes tus vacunaciones, que es una inmunidad artificial, pues excelente. Por lo demás, las personas no deben tener preocupaciones, muchas preocupaciones, pero sí deben tener siempre cautela y mantener las recomendaciones básicas, siempre lo que se ha manejado, el lavado de manos, la limpieza general de la casa, mantener limpio. Manzanares se recomendó que hacer en caso que se presente alguna sintomatología como la gripe. Y se les recomienda que si una persona le da gripe, como el virus del COVID es un virus de gripe, no sabemos y nosotros aquí no acostumbramos a hacer exámenes para eso. Entonces, preferiblemente quédate en la casa, espera que pase el periodo, te esperas una semana, una semana, te esperas ahí, que pase el periodo contagioso. No importa si hay gripe normal o hay gripe por coronavirus para así evitar problemas con las demás personas. Y si estás en tu casa, pues tratas de mantenerte aislado de las familiares que tengan más riesgo, como son los niños, los adultos mayores, los pacientes inmunocomprometidos como los diabéticos, etc. Esas son las recomendaciones básicas. Entre los síntomas de las variantes están fiebre, dolor de garganta, cefalea, tos, alteraciones del gusto y olfato, así como cansancio. Noticias 12, Darlen Tellez.